There is God, there is power in your name. There is God, there is power in the fire, the weakness and the dolor. When the torment has robbed my faith, I will always trust you. I will praise you, I will praise you, I will praise you. I will praise you, I will declare, God is my triumph and He is here. You are here, Lord. This is my prayer in the battle, the triumph is still on its way. I am a conqueror and poor heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise, no weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. In every place, in every time, You are God. I have a motive to sing. It is my desire to adore you. We say in every place. In every place, in every time, You are God. All of my life. In every place, in every place, You are God. I have a reason to sing. I have a reason to sing. I have a reason, I have a reason to worship. All of my life. And all of my life. In every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason, I have a reason to worship. I will bless you. I will praise You. And when I am inside a life. And I will praise all different thoughts. Really, amen. And I will praise you. To me, nothing will fulfilling. Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 Mi corazón Gracias por ver el video 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 Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró Gracias por ver el video 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 Realmente agradecemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy queremos hablarles Hoy queremos hablarles de cosas que ocurren Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús Y si estuvieron con nosotros el último domingo Y si estuvieron con nosotros el último domingo De que pudiéramos que pudiéramos Dedicarle tiempo a Dios Así que oremos para comenzar Vamos a estar leyendo de Marcos 2 Versículos 1 al 12 Pero oremos antes de comenzar Así que Padre queremos agradecerte el día de hoy Gracias porque tú eres Dios Gracias porque tú eres Dios Porque eres nuestro Padre Gracias porque sin importar las circunstancias Estás con nosotros Queremos bendecir a cada persona que esté viendo esto el día de hoy Que esta palabra pueda hablar a sus vidas Que el Espíritu Santo pueda llevar algo Derramar algo en sus corazones y en sus vidas Y que una semilla pueda ser plantada en nosotros También Señor ponemos en tus manos a Narish nuestro hermano Que su Padre ha regresado contigo Señor esta semana que ha pasado Que tú puedas Espíritu Santo darles consuelo, paz y entendimiento Señor Y que puedan saber que en medio de todo tú estás con ellos También ponemos en tus manos a nuestro hermano Dennis y su familia en Honduras Que su abuela falleció esta semana que acaba de pasar Y te pedimos que les recuerdes cuánto les amas, cuánto has estado pendiente de ellos Señor Y como nunca los has dejado en ningún momento Señor Y sabemos que es duro para ellos por muchas pérdidas que han tenido este año Señor Así que te pedimos que los bendigas y que estés con ellos Señor en este tiempo difícil En el nombre de Jesús oramos, amén Así que para la palabra el día de hoy vamos a ir al libro de Marcos Y vamos a leer del capítulo 2, versículos 1 al 12 Y vamos a leer del capítulo 2, versículos 1 al 12 All right, so here we go Okay Yes And when he returned to Capernaum, after some days, it was reported that he was at home And many were gathered together so that there was no room, no more room, not even at the door And he was preaching the word to them And they came, bringing to him a paralytic carried by four men And when they could not get near him because of the crowd They removed the roof above him And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven Now, some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts Why does this man speak like that? He's blaspheming Who can forgive sins but God alone? And immediately, Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them Why do you question these things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven Or to say, rise, take up your bed and walk But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins He said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your bed and go home And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all So that they were all amazed and glorified God Saying, we never saw anything like this Así que leemos de Marcos capítulo 2 versículos 1 y 12 Jesús sana a un paralítico Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Entonces vinieron a él trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho en que yacía el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Estaban allí sentados algunos de los escribas Los cuales cavilaban en sus corazones ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo Les dijo ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle? Levántate, toma tu lecho y anda Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Entonces se levantó enseguida Y tomando su lecho salió delante de todos De manera que todos se asombraron Y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa Así que hoy quiero hablarles Sobre lo que ocurre Cuando tenemos un encuentro con Jesús Y cuando yo hablo de un encuentro Hablo de un encuentro real Y saben Cuando Jesús hablaba La gente quería escuchar Lo que él tenía que decir ¿Sabes por qué? Porque había amor y esperanza En sus palabras ¿Había? Amor y esperanza En sus palabras Y saben Esto era porque había amor y esperanza En sus palabras Pero había también autoridad En sus palabras La palabra dice Que la gente estaba asombrada Porque nunca habían escuchado a alguien Hablar o predicar Con la autoridad con la que Jesús lo hacía Ni siquiera los fariseos Entonces la gente seguía a Jesús Porque había algo diferente en él So people followed Jesus Because there was something different Upon him Cuando ellos estaban cerca de él Cuando él estaba cerca Ellos sabían que algo iba a pasar When people were close to him When they were near him They knew something was going to happen Lo seguían porque había algo en él Que les hacía sentir Que había esperanza They followed him Because there was something in him That made them feel That there was hope Lo seguían porque Sabían que después de estar con él Sus vidas cambiaban realmente They followed him Because they knew that After being with them Their lives would change Lo seguían porque Él llenaba ese vacío Ese algo que les faltaba En sus vidas Entonces yo me pregunto ¿Cuántos de ustedes Que nos están viendo hoy Están aquí esperando recibir Están hambrientos De recibir una palabra De parte de Dios ¿Cuántos aquí están anhelantes Están necesitados de esperanza Para sus vidas En medio de todo lo que está pasando En el mundo? ¿Cuántos de ustedes aquí Están anhelando y necesitan Una palabra de esperanza ¿Cuántos aquí tienen un vacío Que quizás no saben que es Pero saben que hay algo Que hace falta en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes Tienen un vacío en su vida Que quizás no sabes What that void is But you know There's something Missing Y quiero decirte Que Dios te trajo Aquí hoy Porque Él me dio Un mensaje Para ti en este día Y el mensaje Es que tanto tú Como yo Realmente necesitamos A Jesús hoy Y el mensaje Es que Tú y yo Todos nosotros Necesitamos a Jesús En nuestras vidas Y cuando vamos a la escritura Aquí en este capítulo 2 De Marcos Escuchamos o vemos Que la gente Escuchó que Jesús Había llegado E inmediatamente Muchos se juntaron Y cuando Llegamos la escritura En este capítulo 2 De Marcos Llegamos que La gente Se reunió Cuando Se encontró Que Jesús Había Ven Y eso Me imagino Cuando Alguien Por ejemplo De Estados Unidos O de otro país O de la ciudad Llega a un pueblo Verdad Y la gente Se da cuenta De que llegó Fulano de tal Y se riega la voz Y cada quien Comienza a llegar Para ver a esta persona And I can only imagine Whenever Somebody Maybe from the states Goes someplace else Or maybe Somebody from the city Goes to a town And the word Spreads out That that person Came to town And people Start gathering together To go Meet With that Person Specifically Ya Pero en este Caso Eran multitudes De personas Que se reunían Para ir a ver A Jesús But in this Case We're talking About big crowds Gathering together To meet Jesus Dice la palabra Que eran tantos Que no cabían Ni siquiera La puerta Estaban afuera De las puertas Amontonados Y entonces Por allá Aparecieron Unos Cargando A un paralítico En una camilla Dice la palabra Que eran cuatro Los que lo cargaban And so All of a sudden Four Guys Appear With Their They had Carrying their Hands Somebody That cannot Walk With them And they Get to that Place Right And verse Four says And when they Could not Get near Him This is Talking about Jesus Because of The crowd They removed The roof Above him And when They had Made an Opening They let Down the bed On which The paralytic Laid Estos cuatro Hombres Vinieron a Jesús Vieron la Multitud Van Ven Y que no Pueden Entrar No Pueden Empujar A nadie No Pueden Pedir Permiso Abren El Techo Y bajan Al Paralítico Para que Se acercara A Jesús Para que Pueda Estar Cerca De Jesús So These Four Men They Got To The Place They Saw That They Could Not Get In They Could Not Ask For Permission To Get In People Were Not Moving From The Door So That They Could Go To Where Jesus Was So They Took The Paralytic Through The Roof That Was Above Them And They Laid Him Down So He Could Get Close To Jesus Y Yo No Se Pero Aquí Puede Haber Gente Bien O Que Se Siente Paralysado O Que Se Siente Estancado En Alguna De Sus Vidas And I Don't Know But Perhaps There Are People Watching This Message That Are Feeling Like They Are Paralyzed And Or That They Need Something In Their Lives And Probably You Been Praying About This There Is A Phrase That I Always Remember From My Pastor In Honduras And He Said There Are Moments In Time When We Have To Stop Praying And We Have To Start Making Taking Action Y No Estoy Diciendo Que Actúes Sin Orar No Te Estoy Diciendo Que Camines O Que Hagas Cosas Sin Orar And I'm Not Saying Go Take Action Without Praying Or Go Do Something Without Praying Sino Que Cuando Ya He Orado Y Sé Que Jesús Está En Medio De La Situación But I'm Saying That When I Have Already Prayed And That's The Moment I Can Start Moving Because If I Know That Jesus Is In The Middle Of This Something Is Bound To Happen Estos Cuatro Vinieron Abrieron El Techo Bajaron El Lecho Del Paralítico La Camilla Donde Estaba El Paralítico Porque Ellos Sabían Que Jesús Estaba Allí En Medio Y Que Si Jesús Estaba Allí Algo Iba A Pasar And These Four Men Removed The Roof Above Him Above Them Because Above Jesus Because They Knew That When They Laid The Paralítico Down Next To Jesus Something Was Going To Happen Esa Misma Seguridad Necesitamos Tener Tú Y Yo En Nuestras Vidas And That's The Same Certainty You And I Need To Have In Our Lives Que Si Jesús Está En El Centro De Nuestra Vida Nada Ni Nadie Nos Va A Hacer Frente That If Jesus Is In The Center Of Our Lives Nothing Will Ever Be Able To Stand Against Us That If Jesus Is Nuestro Centro No Hay Nada Que Sea Imposible Para Nosotros That If Jesus Is The Center Of Our Lives There Is Nothing Impossible For Us To Do That If Jesus Is I Don't Know When I Don't Don't Know But Algo Tiene Que Pasar That If Jesus Is In The Middle And Listen To This I Don't Know When I Don't Know How But I Know Something Has To Happen Somebody Has To Say Amen To This World Write Amen In The Comments Or In The Shad Boxes But You Have To Somebody Has To Say Amen To This Word Verse 5 Says And When Jesus Saw Their Faith Whose Faith La Fe De Los Cuatro Y La Fe Del Paralítico The Faith Of The Four Men And The Faith Of The Paralytic And I Want To Stop Here Muchas Veces Te Puedes Sentir Que Estás Luchando Contra La Marea Contra La Corriente Te Puedes Sentir Que Estás Empujando La Carreta Tu Solo Often times You Can Feel Like You Are Fighting Against The Current You Are Fighting By Yourself And That You Have A Lot Of Opposition Like You Are Fighting Alone Against The World And You Know Why You Feel That Way It's Probably Because That's What's Really Going On You Are Fighting By Yourself No Tienes A Nadie Que Esté Luchando O Creyendo Contigo You Have No One Who's Fighting Or Believing With You Y Lo Decimos Domingo Tras Domingo La Vida No Fue Diseñada Para Vivirla Sola Uno Necesita A Su Lado La Gente Correcta And We Repeat That Sunday After Sunday Life Was Not Designed To Be Live By Yourself You Need Somebody Else To Help You Get Through Life Tú Necesitas A La Gente Correcta A Tu Lado You Need The Right People Next To You Entonces Este Paralítico Era Cargado Por Cuatro So This Paralytic Man Was Carried By Four Men Dice Dice Palabra Que Al Ver Jesús La Fe De Ellos And The Word Says That When Jesus Saw Their Faith Escucha Bien Lo Que Te Voy A C Tú Necesitas Gente A Tu Alrededor Que Crea Contigo Listen Closely To What I'm Going To Say You Need People Around You That Are Believing In What God Wants To Do With You Because When Your Faith Crumbles And It's Going To Happen Ellos Van A Creer Por Ti They Will Believe For You Pero Si Tú Te Rodeas De Gente Que Es Más Salada Que El Mar Como Decimos But If You Are Surrounded By People That Are As Salty As The Sea They Are Just Pessimists Right Yeah Son Pessimistas Y Gente Que Dice Ay No Mi Hermano Yo Le Do Gracias A Dios Que Yo No Estoy En Sus Zapatos Porque Usted Si Está Bien Fregado Mi Hermano And People That Come To You And They And They Say Oh Thank God Brother That I'm Not In I'm Not In Your Shoes Right Now That I'm Not Living What You're Living Because You're You're Tell Those People Thanks Brother For Your Support Y Entonces Cuando Estamos Hablando De Creer Estamos Hablando De Convicción So When We're Talking About Believing We're Talking About Conviction Estamos Hablando De Que Gente Que Realmente Tenga La Convicción De Que Dios Va Hacer Algo En Tu Vida No Es Como Cuando Usted Le Pregunta A La Gente Hey Y Vas A Ver El Servicio El Domingo Ah Pues Yo Creo Que Si We're Not Talking About People That When You Ask Them Are You Going To Watch The Service On Sunday They're Like Ah Maybe I'm Going To Watch It Pero Ese Creo Como Dice Alejandro Es Es Como Quien Dice Bueno Espérame Sentado Porque Parado Te Vas Alcanzar No Lo Voy A Hacer Probablemente But That Believing It's Like It's Like Saying Well You Should Wait Sitting Down Cuando Hablamos De Creer Estamos Hablando De Fe When We're Talking About Believing We're Talking About Faith Y La Palabra Nos Dice Que La Fe Es La Convicción De Lo Que Se Espera La Certeza De Lo Que No Se Ve And The Word Says That Faith Is The Certainity Of What We're Expecting And The Conviction Of What We're Not Seeing Yo Necesito Gente A Mi Lado Que Tenga La Actitud Correcta Gente Que Cuando Yo Esté Bajado Y A Mí Me Falte La Fe Ellos Sean Los Que Digan Mira Yo No Se Vos Pero Yo Estoy Convencido De Que Jesús Es El Único Que Puede Ayudarte Así Es Que Delante De Él Es Que Vamos A Ir People That Tell Me I Don't Know What You Think But I Know That With God Things Are Going To Go The Way We Need Them To Go Y Es Delante De Jesús Que Vamos A Ir And It's Before Jesus That We're Going To Move Ourselves Gente Que Diga Yo No Se Vos Pero Yo Vine Aquí Por Tu Milagro Y No Me Voy A Ir Hasta Ver Que Lo Wanting My Miracle And I'm Not Living Until I Get It People That Have Faith Like The Faith These Four Men Had When They Took Their Paralytic Friend And They Didn't Took The Paralytic Because He Forced Them To No Fue Porque El Techo Le Estaba Cayendo Encima A Jesús Y A Los Que Estaban En La Casa Fue Por Su Fe It Was Not Because The Roof Was Falling Over Jesus And Over The People That Were In That Home But It Was Because They Had Faith La Convicción De Que Si Ellos Tenían Un Tiempo Con Jesús Las Cosas Iban A Cambiar The Conviction That If They Had A Moment With Jesus Things Were Going To Change Eso Fue Lo Que Movió A Jesús Yo pregunto Cuántos De Las Personas Que Están Conectadas En Este Momento Realmente Quieren Que Las Cosas Cambien En Su Vida Digan Un Amen Ahí En Los Comentarios Pero Si Tú Realmente Quieres Que Las Cosas Cambien Tú Necesitas Tiempo Con Jesús Pero No Solamente La Fe De Estos Cuatro Fue Lo Que Como Yo Jesús Sino Que La Fe Del Paralítico But It Was Not Only The Faith Of These Four Men But The Faith Of The Paralítico Man As Well That Moved Jesus Porque Era Necesario Que El Paralítico También Tuviera Fe Because It Was Necesario For The Paralítico Man To Also Have Faith There Are People That Are Going Through A Situation And They Come To To Me And They Tell Me Pastor Pray For Me I'm Going Through This Situation But They Are Not Praying For Themselves Pastor Pray For Me Because I'm And And There People That Are Saying Pastor Pray For Me Because I Was Called Because Of The Visa Tram Yeah The Visa Process And So I Tell Them Oh Great Brother The 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 Papers Are Coming For You No Pastor Es Por Lo De La Tarjeta De Credit No No Pastor It's Because Of My Visa Credit Card That I'm Being Called Every Day Jesus Jesus Also Saw The Faith Of The Paralytic Man And We Know That Because There Are Two Things That One Needs For To In Order To Receive Repentance Of Sin Forgiveness Of Sin Forgiveness Of Sin La Primera Es Creer En Jesus The First One Is Believing In Jesus Y La Segunda Es Arrepentirme De Mis Pecados And The Second One Is To Repent For My Sin Ahora Sabemos Que Ellos Creían En Jesus So We Know That They Believed In Jesus Porque De Otra Manera No Hubieran No Hubieran Hecho Lo Que Hicieron Llevar Al Para Jesus Y Romper El Techo Y Todo Eso Because Otherwise They Wouldn't Have Done What They Did Taking The Paralytic Man Through The Roof To Jesus Y Sabemos Que El Paralítico También Se Había Arrepentido De Sus Pecados Por Lo Que Jesús Dijo En Este Versículo 5 And We Also Know That The Paralytic Man Had Already Repented For His Sins Because Of What We Read In The Verse 5 Al Ver Jesús La Fe De Ellos Dijo Al Paralítico Hijo Tus Pecados Te Son Perdonados Let's Read And When Jesus He Said To The Paralytic Son Your Sins Are For For Given Y Esto Nos Lleva A La Primera Cosa Que Pasa Cuando Tu Te Encuentras Con Jesús And This Leads Us To The First Thing That Happens When We Encounter Jesus La Primera Cosa Que Tus Pecados Te Son Perdonados The First Thing That Happens Is That Your Sins Are For For Given Y Yo Ask Over Here How Many Of Us Have Sin La Respuesta Correcta Es Que Todos Hemos Pecado And The Right Answer Is That All Of Us Have Sin Y La Palabra Dice Que La Paga Del Pecado Es La Muerte And The Word Says That The Payment For Sin Is Death Y Entonces Que Es Pecado So What Is Sin Escuche Bien Es Cualquier Cosa Que Usted Haga Que Usted Diga O Que Usted Piense Que Vaya En Contra De Dios De Los Principios De Dios En Contra De Su Prójimo So Sin Is Anything That You Do Think Or Say That Goes Against God Principles So Let's Suppose That You Only Sin Once A Day So In A Year You Already Committed More Than 360 Sins Start Calculating How Many Sins You Have Done Since You Started Living On This Earth You Are Fried You Know Y Entonces Dice Que La Paga Del Pecado Es La Muerte Pero La Dádiva El Regalo De Dios Es Vida Eterna En Cristo Jesús Eso Quiere decir Que Eres Perdonado Eso quiere decir Cuando 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 Tienes Encuentro Real Con Jesús So This Means That When We Have Accepted Jesus When We Have Genuinely Asked For 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 Our Sins To Him Tu Carga Tu Culpa Tu Vergüenza Son Quitadas De Ti Tu Deuda Es Pagada Your Shame Your Guilt Any Any Charge You Have Against You Is Taken Away Every Burden You Have Against You Is Taken Away Ahora Eres Una Nueva Criatura You Are Now A New Creature Y Segunda Corintios 5 17 And Second Corinthians Second Corintios 5 17 Says So Therefore If Anyone Is In Christ He Is A New Creation The Old Has Passed Away Behold The New Has Come So There's A Before And There's An After As The Spanish Song Says What's What's The Past Is Already The Past Okay Comienzas De Nuevo Ahora Eres Hijo De Dios You Start Again You Are Now A Son Of God Juan 1 12 Nos Dicen Más A Todos Los Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio La Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios So John Chapter 1 Verse 12 Says But To All Who Did Receive Him Who Believed In His Name He Gave The Right To Become Children Of God Can Anyone Say Amen To That So The First Thing That Happens Is That Your Sins Are For Given And The Second Thing That Happens Is That You Now Have A Testimony And On Friday On Our Worship Night We're Going To Be Sharing Some Testimonies Now What Is A Testimonio But What Is A Testimonio Is La Historia De Lo Que Dios Ha Hecho En Tu Vida A Testimony Is The Story Of What God Has Made In Your Life It's Your Story Personal Con Dios It's Your Personal Story With God Es Una Historia Que No Crees Porque Te La Contaron Sino Porque Lo Has Vivido Lo Has Experimentado It's A Story That You Don't Believe Because Somebody Told You About It But You Believe In It Because You Lived It Yourself Es Una Historia Que No Solamente Te Va Inspirar A Ti En Los Días Malos Sino Que Va Inspirar A Otros Que Necesitan Y No Tienen Esperanza Y Entonces La Gente Va Poder Decir Si Dios Lo Hizo Con Ella Lo Va Hacer Conmigo También So People Are Going Are Going To Be Able To Say If God Did It With Them If God Did It In His Life He Can Do It In Mine Mira En Tu Testimonio Tus Acciones Hablan Más Fuerte Que Tus Palabras So In Your Testimony Your Actions Speak Louder Than Your Words Y ¿Sabes Que Hay Gente Que Te Va A Criticar And You Know What There Are People That Are Going To Criticize You If You Are Doing Things The Right Way You Are Going To Be Criticized And If You Don't You Are Going To Be Criticized As Well Because They Are Always Going To Have Something To Say Look At Him Look At Her Now He Said Hallelujah But It's Now Good He's Going To Church He Hasn't Changed A Bit Jesus Himself Was Criticized En Los Versículos Que Leímos Aquí En Marcos 2 Dice Que Había Gente Ahí Que Estaba Camilando Que Estaba Pensando Dentro De Si Y Quien Se Ha Creído Este Con Que Autoridad And Perdonando Pecados Si Solo Dios Lo Puede Hacer ¿Quién Puede Darle A El Autoridad De Pecado Si Solamente Dios Puede Hacer Eso Who Can Give Him Authority Over Sin If Only God Can Do That Versículo 8 Y Conociendo Luego Jesús En Su Que Cabilaban De Esta Manera Dentro De Si Mismos Les Dijo ¿Por Que Cabiláis Así En Vuestros Corazones? And Immediately Jesus Verse 8 Perceiving In His Spirit That They Just Question Within Themselves Said To Them Why Do You Question These Things In Your Hearts First Thing That Happens In Your Life When You Have An Encounter With Jesus Is That Your Sins Are For Given Second Is That You Now Have A Testimony The Third One Is That You Are Healed Recibes Sanidad Física Sanidad Espiritual Sanidad Emocional You Are Healed Emotionally Spiritually And Physically Sanidad De La Depresión De La Autoestima De Pensamientos Suicidas De Hacerte Daño Recibes Sanidad Emocional Healing Over Self Esteem Suicidal Thoughts And Over Emotional Issues Ok Entonces Viene Jesús Y Les Dice So Jesus Comes And Tells Them En Versículo Nueve Les Dice Jesús In Verse Nine Jesus Tells Them Que Es Más Fácil Decir Al Paralítico Tus Pecados Te Son Perdonados O Decirle Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Which Is Easier To Say To The Paralytic Your Sins Are Forgiven Or To Say Rise Take Up Your Bed And Walk Yo No Se Ustedes Pero A A Me Me Encanta Esta Parte And I Don't Know About You But I Love This Part Porque Definitivamente Es Más Fácil Decirle Al Paralítico Tus Pecados Te Son Perdonados Because It Is Definitely Easier To Tell The Paralytic Man Your Sins Are Forgiven Porque Es Algo Que Realmente No Se Tiene Que Probar No Se Puede Probar Because It's Actually Something That Is You Don't Have To Prove It It's Not It's Not Possible To Prove If He Actually Was Forgiven Or Not Imagínate Tú Estás Allí Parado En Medio De La Multitud Al Paralítico Está Acostado Allí Laying There So There Are Two Statements Jesus Tells Him Your Sins Are Forgiven How Can You Prove That There's No Way To Prove That But If Jesus Tells Him Take Up Your Bed And Walk Rise Take Up Your Bed And Walk Eso Tiene Que Ser Probado Si El Paralítico Se Levanta Y Anda That Has To Be Proven We Have To See If The Paralítico Man Can Stand Up And Actually Walk Y Si Ese Paralítico No Se Levanta And If This Paralítico Man Doesn't Entonces Esto Lo Que Jesús Dijo Lo Perdón Lo Que Los Líderes Religios Y Los Fariseos Están Diciendo De Es Cierto Jesús Está Blasfemando Está Mintiendo Es Un Falso Profeta Todo Lo Que Dijeron De Jesús Es Cierto Pero Si Ese Paralítico Se Levanta Entonces La Declaración De Ellas La Segunda Parte De Ellos Que Hicieron Que Solamente Dios Puede Perdonar Pecados Entonces Eso Es Cierto Then The Second Part Of The Statement They Made That Only God Can Forgive Sins That Is True Entonces Yo No Se Si Puedo Explicar Esto Pero Fue De La Boca De Ellos Que Salió Que Solo Dios Puede Perdonar Pecados So I Don't Know If I Can Explain This But It Was Through The Mouth Of The Religious Leaders That It Came Out That Only God Could Forgive Sins Si Jesus Sana A Este Paralítico Por La Declaración De Los Fariseos Por Lo Que Dijeron Entonces Ellos Están Reconociendo O Están No Reconociendo Pero Están Afirmando Que Jesús Es Dios Es El Hijo De Dios So If The Paralytic Man Actually Walk Because Of What The Farisees Said They Themselves Are The Ones That Are Recognizing That Jesus Is Actually God Y Entonces Leamos Lo Que Dice La Palabra Vamos A Volver A Leer El Nueve Dice Que Es Más Fácil Dice Jesús Decir Al Paralítico Tus Pecados Se Son Perdonados O Decir Levantate Toma Tu Lecho Y Anda So Let's Go To The Scripture We're Going to Read Verse Nine Again Which Is Easier To Say To The Paralytic Your Sins Are For Given Or To Say Rise Take Up Your Bed And Walk Aquí Viene Lo Bueno Pues Para Que Veáis Y Sepáis Perdón Para Que Sepáis Que El Hijo Del Hombre Tiene Potestad En La Tierra Para Perdonar Pecados Dijo Al Paralítico A Ti Te Digo Levántate Toma Tu Lecho Y Vete A Tu Casa So Here Comes The Good Part But Verse 10 But That You May Know That The Son Of Man Has Authority On Earth To Forgive Sins He Said To The Paralytic I Say To You Rise Pick Up Your Bed And Go Home Y Yo Me Imagino Que Todo Mundo Ahí En Ese Momento Se Quedó Callado Esperando A Ver Que Pasaba So I Imagine Everyone At That Exact Same Moment Stood There Quietly Expectant Waiting ¿Y Sabes Que Fue Lo Que Pasó And Do You Know What Happened Versículo 12 Entonces Él El Paralítico Se Levantó Enseguida Y Tomando Su Lecho Salió Delante De Todos De Manera Que Todos Se Asombraron Y Glorificaron A Dios Diciendo Nunca Hemos Visto Tal Cosa And So Let's See What Happened Verse 12 And He Rose And Immediately Picked Up His Bed And Went Out Before Them All So That They Were All Amazed And Glorified God Saying We Never Saw Anything Like This Cosas Que Pasan Cuando Tienes Un Encuentro Real Con Jesus Those Are The Things That Happen When You Have A True Encounter With Jesus Tus Pecados Te Son Perdonados Your Seins Are Forgiven Tienes Un Testimonio You Have A Testimony Recibe Sanidad You Receive Healing Y Ahora Tienes Una Perspectiva Nueva De la Vida And Now You Have A New Perspective On Life Ahora Tu Vida Toma Sentido Now Your Life Has A Meaning Ya Ya Vives Solamente Por Vivir Ya No Trabajas Solamente Por Traer Frijoles A Tu Casa You Don't Live Just To Live Day By Day You Don't Work Only To Bring Beans Or Food To Your House Trabajas Y Te Fuerzas Porque Sabes Y Entiendes Que Tienes Un Propósito Dado Por Dios You Work And You Do It With Effort Because You Know That You Have A Purpose From God Y Ese Propósito Te Corresponde A Ti Cumplirlo En Tu Tiempo De Vida En Esta Tierra Ya No Vives Acusado Ya No Vives Preocupado Ahora Vives Agradecido You Don't Live Accused Anymore You Don't Live Worried Anymore You Live Grateful Now Antes Veías Todo Como Un Problem You Used To See Some Everything As A Problem Ahora Ves Todo Como Una Situación En La Que Dios Se Va A Glorificar You Now See Every And Each Single Situation As A Situation In Which God Is Going To Glorify Himself Y Ahora Estás Viendo A Dios Comienzas A Ver A Dios Obrar En Tu Vida De Maneras Que Nunca Pensaste Que Hubiera Sido Posible And Now You're Seeing God And You're Starting To See God Manifest In Your Life In Ways That You Never Thought Possible Now God Is Doing In Your Life Things That Are Going To Give People Something To Talk About Not Only Things To Talk But Things To Think About Because People Are Going Be Watching What God Is Doing Through You In Your Life And If They're Honest They're Going To Lung And They're Going To Want What God Is Doing Through You In Your Life See Jesus Is The Son Of God He Came To This Earth He Lived And Walked Among Us He Lived The Perfect Sinless Life The Life That You And I Should Have Lived But Regardless Of That He Died On The Cross For Sins And He Died In Your And My Place But He Didn't Stay There He Resucitó On The Third Day Dándonos El Perdón De Pecados Giving Us Forgiveness Over Sin Dándonos Reconciliación Con El Padre Giving Us Reconciliation With The Father Y Dándonos La Esperanza De La Vida Eterna And Giving Us The Hope Of Eternal Life Y Como Dijimos Anteriormente Solo Necesitas Dos Cosas Para Recibir Perdón Y Salvación And As We Said Before You Only Need Two Forgiveness The First Thing You Need To Do Is Repent From Your Sins And What Does This Does This Mean It Means That I Have Not Been Walking According To God's Will I Am Away I Am I Am Apart From God Right Now So To Repent Myself Means That I Walk Away From That Way Of Living And I Walk To Be Close To God To Live The Way He Wants Me To Live That's The First Thing You Need To Recognize And To Repent From Your Sins And The Second Thing You Need Is To Accept Jesus As Your Lord And Savior And If You're Willing To Do That Right Now I I I Want To To Repeat This Prayer It's A Oration To Arrepent It's A Prayer For Repentance And It's A Prayer Of Acceptance Of Jesus As Your Lord And Savior And This Will Open Do So That You Have A Real And True Encounter With Jesus Close Your Eyes And Let's Pray Señor Jesus Father Jesus At This Time I Recognize My Condition I Am A Sinner And I Need And I Need You I Ask For 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 Each And Every One Of My Sins I Ask You To Watch Me With Your Precious Blood And I Ask You To Write My Name In The Book Of Life Because Right Now From This Moment And Forever I Accept You And Recognize You As My One And Sufficient Lord And Savior I Thank you For The Gift Of Salvation And Holy Spirit I Ask You Help Me Live A Life According To Your Will In The Name Of The Father And Of The Son And Of The Holy Spirit Amen 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 If you Have Prayed This Prayer I Congratulate You And I Want To Welcome You To This Family Of Christ I Ask You To Follow The Link That's In The Description Of This Message Fill out Your Information And As Soon As Possible We'll Be In Touch With You Or Leave A Comment In This Live Feed And Just Write I Accept The Christian Life Is Not Designed To Be Alone And Wherever You Are It Doesn't Matter What Part Of The World You Are There Is A Christian Family Waiting To Walk This Life With You God Bless You And We'll See You Next Week Amen Amen Jesús murió nuestra maldad Gracias Señor Leave behind your regrets and mistakes Come today, there's no reason to wait Jesus is calling Bring your sorrows and trade them for joy From the ashes a new life is born Jesus is calling He's calling Oh come to the altar The Father's arms are open wide Forgiveness was born with The precious blood of Jesus Christ Oh come to the altar The Father's arms are open wide Forgiveness was born with The precious blood of Jesus Christ Your precious blood Pay for my sins Oh God Oh what a Savior Isn't he wonderful Sing hallelujah Christ is risen Bow down before him For he is Lord of all Sing hallelujah Christ is risen Oh how beautiful Oh how beautiful Oh how beautiful Oh how beautiful Is our Is our Is our Salvador Canta Aleluya Christ is risen Christ is risen No one seman Christ is risen Nobody is greater Only in His Lord Canta Aleluya Christ is risen Christ is risen Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre deseosa Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Hacia un día llegar frente a Él De su amor a todos contaré Amén 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 Gracias.